Gracias por adentrarte en Organic Rocío, un canal vegano y vegetariano orgánico. Si te gusta este tipo de alimentación, suscríbete. Hoy vamos a preparar este jugo de moras y sandía. Las moras que utilicé fueron moras silvestres. Utilicé 600 gramos de moras, un cuarto de una sandía grande, 350 gramos. Las medidas que les doy no son exactas, pero es para que se hagan una idea. Vamos cortando la sandía. La sandía contiene vitaminas A, B y C. Contiene pocas calorías, mucha fibra. Contiene también licopeno, que es antioxidante y previene contra varios tipos de cáncer. Es antiinflamatoria y analgésica y se recomienda tomar licuada después de hacer ejercicio intenso o cuando estás muy cansado. Las moras son bajas en calorías, contiene proteínas, fibras, es antioxidante y antiinflamatoria. Contiene vitamina C y E. Estimula la digestión, fortalece las defensas en el organismo para prevenir enfermedades e infecciones. Yo para preparar mis jugos lo hago en un extractor. El extractor no produce oxidación de los alimentos. El extractor no produce oxidación de los alimentos. En el extractor podemos guardar un zumo entre 24 y 36 horas. Hay un mayor rendimiento con el extractor porque la pulpa sale más seca. Lo importante en los extractores son las revoluciones por minuto. Si es más bajo, se conservan mejor los nutrientes. Yo les recomiendo que la pulpa que les sobre la entierren en la tierra. De esta forma le aportamos nutrientes a la tierra y generamos menos residuos. Le abrimos la tapa. La cantidad que me dio fue de un litro. Este jugo me lo tomé como desayuno. También te recomiendo que si tomas los jugos no tomes nada de comida, de comida sólida. Porque así se digiere mejor y puedes adquirir mejor los nutrientes. Tiene un color que parece sangre. Primero va la reina de la casa que se chupa el vaso. Yo le añadí hielo para tomarlo fresquito. Tengo también otros vídeos de jugos de top, se los dejo por aquí arriba. Les voy a dejar por aquí arriba una receta de tarta de moras. Con las moras se puede hacer infinidad de cosas. Y este sería nuestro jugo de moras y sandía. Espero que les haya gustado y que se animen y lo prueben. Si se animan y lo prueban déjenme por aquí abajo qué les pareció. A mí la sensación que me dio fue como si se me recargaran todas las células del cuerpo. Y muchas gracias por ver el vídeo y gracias por adentrarte en Organic Rocío.